Presenta Derecho en Zapatillas, Turismo City. ¿Querés pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y compara precios de las mejores agencias de viajes y aerolíneas en un solo lugar. Turismo City, paga menos por viajar. 6 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina. Un canal dice 17.4, otro dice 16.9. No, 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 no te preocupes. Nosotros deberíamos tener nuestra temperatura, ¿no? Pero nosotros hacemos oídos sordos a las temperaturas. Claro, bueno, fíjate. Está para dos capas. Sí, sí, un buzo y una remera, ponéle. Toda la temperatura que sentimos en el exterior, nosotros tres estando en el mismo ambiente, es la misma. Ahora, justamente vos podés tener una sensación con esa temperatura. Por eso, excelente lo que decís. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, entonces. ¿Cómo estás para volver? ¿Qué temperatura estás para el Maipo? Excelente. Vuelve al Maipo, Sebastián Juan, Ray, chicos. Derecho, vuelvo al Maipo. Se puso en venta la segunda función. Por suerte, la primera va muy bien la venta. Así que Lino Patalano dijo, vamos a poner en venta la segunda. Estoy muy contento, vuelvo con frágil al Maipo. Son seis únicas funciones, derecho. Únicas, ya se puede sacar. Seis viernes. Cinco, cinco. No, seis. A la venta, cinco. No, no, no. Por ahora a la venta hay dos. ¿A qué hora? Hay dos, a las 10 de la noche. Así que me voy a ir de acá. Nueve menos cuarto estoy en el Maipo. Las cuartetas son a cuadra. Las cuartetas para después de la función. Hacé tu sección. Tiene la noche función. ¿A qué hora terminás? Una hora y media. Once y media, doce. Una hora y diecinueve. Hora y diecinueve. Once y media estás afuera. Once y media estoy afuera y ¿sabes qué? ¿Querés que te vayan a decir al camarín me gustó, está bien o que se vayan? Creo que no se puede bajar al camarín ahora por COVID. COVID, mejor. Pero no, en el hall. En el hall. En el hall, por supuesto. Perfecto. O afuera. O afuera también. Sí. Muy bien. Ya sacan sus entradas porque vuelan seis funciones. Bueno, no es que después va a decir, bueno, pedí al público siete. Asegurate tu entrada ahora, ¿eh? Bien. Lateanet.com. Lateanet.com. Muy bien. Gracias, Julieta. No, qué gracias. Yo cobro por este seco. Sí, obvio, obvio. ¿Derecho? Seba. Casi se nos cae WhatsApp. Sí. Se nos cayó, en realidad. Estuvo caído mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con eso? Podés demandar a WhatsApp. La respuesta, te la digo, corta. Muy difícil. Tendrías que ir a Estados Unidos. Por ahí alguna... Ya es un quilombo. Conseguir pasaje. A ver, alguna... No tener Sputnik. La soberanía sobre estos servicios. ¿Arroban? Arrogan. Ah. De reclamar, digamos, la soberanía sobre estos servicios. Y dicen, bueno, vos haces actividad en Argentina. Ley de protección al consumidor. La ley aplicable es la de acá, también. O sea, no podés poner tus términos y condiciones. Ley de California. Todo muy lindo, pero no podemos celebritar la playa de Beverly Hills. Pero, de hecho, cuando nos bajamos una aplicación, casi siempre dice acepto las condiciones. Es con su consentimiento. No digas así. Nadie lee. Nadie lee. No, le venimos el alma ya. Seguro. Porque estamos ansiosos. Ponemos acepto todo. Bueno, entregás a tu vieja así. Y ponés todo que sí. Total. ¿Y ahí hay un engaño a pichanga en ese texto o no? El tema está algo en la pregunta porque el tema es que esas condiciones pueden ser, según la ley argentina, abusivas. Significa, según la ley 24.240, que desnaturalicen el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Como que pongan condiciones que no sean equitativas. Y si defensa al consumidor o un juez o jueza interpreta que eso no es, de alguna manera, un contrato justo entre las partes, puede invariar esas cláusulas. No sé si fui claro. O sea, esa cláusula no vale. Por más que hayas aceptado. Por más que hayas aceptado. Si sos un consumidor o consumidora, no en B2B, o sea, en una empresa, en B2Business. B2Business, como negocio a negocio. Si vos sos un negocio, no se explica. Si vos tenés la casa de empanadas y contratás WhatsApp, estás distinto que si sos consumidor. Ah. Bueno, no contratás WhatsApp, en realidad. Bueno, esa es un parte. Cuando vos... Ese es un tema. Exacto. Porque tengo una casa de empanadas. Sí. Y le digo a los clientes, escríbanme por WhatsApp, háganme el pedido por ahí. Sí. Lucrocesante tuviste el otro día. Pero WhatsApp no me dijo a mí, che, yo voy a ser tu socio en la casa de empanadas. Yo como que le estoy sacando provecho a esa... Ah, pues es un servicio. Tiene que ser socio. Vos estás... No, está bien, pero... No, de hecho, WhatsApp no se compromete ni siquiera a hacerte la continuidad de ese servicio. Te dice, mirá, puede sufrir fallas, sufrir un caso de fuerza mayor, podrían alegar. Claro. Vos no pagás por WhatsApp. Vos no pagás. Claro, vos no pagás por... Cuando no pagás, igual... No es que contratás a WhatsApp. ¿Entendés, Pablo? Lo que te quiero decir. Pero igual, aunque no pagues, es un contrato de servicio. Claro, y aparte tiene otro beneficio. No tiene para qué haber dinero para que tenga que cumplir. Ah, bueno, desde ahí puede ser. O, por ejemplo, estoy enamorado, ponele. O Pablo. Sí, ponele porque no sé cualquier cosa eso. Pablo está enamorado, ponele. Sí. Enamoradísimo. Y se escribe con una persona. Sí. Se cae WhatsApp y no le pude escribir. Oh. Me preguntó un chico que se le frustró la cita por eso. Si puede reclamar... Hay un juez que dice, che, bolude, ese no. Pocate un aviso. No, no. Tengo unos kilómetros enormes. Para ver, es más serio eso que en la casa de empanadas. Es muy serio. Me preguntó un chico si podía reclamar justamente por eso, porque no pudo salir con la persona que le estaba escribiendo para salir. Justamente por el caso de WhatsApp. Ah, mensaje de texto o llamada también. Ah, si tenés muchas, muchas ganas. Bueno, como abogado de WhatsApp te veo bien, porque podrían alegar eso. Decir, mira, tenés otros medios de comunicación. No te impidió. Pero mirá si solamente era por WhatsApp o solamente tenía esa posibilidad. No, pero tenés WhatsApp, tenés el número de teléfono de la otra persona. Está bien, pero podría ser que justo no tenés línea a veces. No sé, algo así. La cuestión es que demandarlos es bastante difícil. Podría alguien decir que es una cláusula abusiva y cuando se cae el servicio, según los términos y condiciones, podrían decir, nunca te garantizamos continuidad. ¿Te gustaría ser abogado de WhatsApp? Sí, podría hacerlo perfectamente, digamos. O sea, ahí el tema, más que nada lo WhatsApp, el tema es la privacidad y los datos que damos y cómo los usan. Que hace poco modificaron las condiciones, se pueden o no compartir, porque cuando no te lo cobran, en realidad el negocio es otro. Es todo lo que implica y trae detrás de datos personales. Yo no entiendo cómo gana plata WhatsApp. Con tus datos. Con Pablito. ¿Y cómo es eso? Y yo, de movida, promociono un montón de cosas. Y le pagás a WhatsApp. No entiendo. No entiendo. Yo creo que es cruzado, tal vez. A ver, ¿cómo es? Primero, WhatsApp es, además de muchas otras cosas, donde ganará dinero de las que ni me imagino, hay una obvia, que es vos a las publicaciones las podés promocionar. Entonces pones dinero para que a tu publicación la muestre al público que vos elija mostrarla. WhatsApp, no Instagram. WhatsApp puede ser que dé servicios. Ahí lo poncha Sherman. Pueden cobrar por servicios, tal vez tenga una versión paga. Ahora viene la versión. El otro día hablamos con un chico que trabaja en WhatsApp en Londres y que nos decía eso. Ahora va a haber, buscás plomero en WhatsApp, por ejemplo. Exacto. Buscás cerrajero. O avisos. En algún momento va a ser. O va a ser una versión paga. Yo preferiría pagar y que no sea, digamos, que me den un estándar de servicio. Es mi opinión. A vos te gustaría pagar WhatsApp. Sí, por ejemplo. O Gmail. Es gratis también. Digo, esto vale para todos. Aunque lo pagues, ¿por qué te dan un estándar de servicio? Actualmente hay un montón de servicios pagos y el estándar no difiere mucho. Tenés más opciones, pero el estándar de servicio es el mismo. Exacto. Pero si se cae, vos tenés por lo menos una garantía que estás pagando, te lo reembolsan o te garantizan que esto anda, digamos. De hecho, mi hermana cumplió años y gran parte de su cumpleaños no tuvo WhatsApp. Es una damnificada directa. Daño moral, exactamente. Daño psicológico. Todo. No está bien, Sol. No, por eso digo. Nunca estuvo bien. No, no, es preexistente. También es importante esto para plantearnos como medio de comunicación, digo, confiamos todas nuestras comunicaciones en una empresa. Claro. Eso es raro. Eso también es importante, digo, a ver. Bueno, un poco obligado también, ¿no? Un poco llevado. A ver, se impone como el mercado, ¿no? Es como vamos todos con esta y se adopta como estándar, pero es importante esto. Pero, perdón, también nos dieron un beneficio, digo, no estoy a favor de ninguna cláusula abusiva, ni mucho menos. Más o menos. Ahora, nos volcamos hacia todo eso también porque nos dieron un beneficio muy grande. Totalmente gratuito, que ande bien, en general anda bien, de que tenga funcionalidades. Y ahora hay que tener un montón de cosas que están súper positivas en el medio de todo eso, acarrear un montón de problemas, está bien, pero no es todo maldad y me obligaron a usar WhatsApp. No, no, ni hablar. Algo que quería ir, justamente eso, dado el uso extendido de WhatsApp, ¿qué efectos tiene de todo lo que dejamos ahí en esos chats? ¿Por ejemplo? ¿Se puede hacer, por ejemplo, para probar un contrato? Yo contraté un sillón por WhatsApp. Todo el contrato fue, digo, precio, fecha de entrega, cómo lo hacían, el modelo de sillón, la foto, nada, ni un mail. Bueno, de hecho, si WhatsApp funciona bien, el mail no tiene sentido. No tiene sentido. Y te pueden mandar documentos, fotos, de todo. Total, yo prefiero el mail, Seba, si me preguntas. Yo prefiero WhatsApp. Bueno, ¿vos, Pablo? Pero aparte, WhatsApp toda la vida. Pero una pregunta, pero ahora, al estar encriptado, ¿no pasa a servir? Estar encriptado, yo si te lo mandé, está certificado que vos lo recibiste. Exactamente. Aunque lo borres, está certificado que recibiste mi mensaje. Sí, el tema es cómo lo probás en un juicio. Se aceptó en varios casos la prueba de WhatsApp. Por eso, y ahora... El hecho de la encriptación en realidad tiene que ver con que otros terceros no la puedan ver, más que con la contraria de esa prueba de un juicio. Derecho, se viraliza por WhatsApp una foto de Pablo en cuatro en su ducha. Sí. No, la poste yo, ¿eh? Ahí WhatsApp tiene que tomar medidas. Pero me la mandas a mí nada más. Es cierto. Y yo soy un guacho y la empiezo a viralizar, la agarra Julieta, Julieta va a todo su contacto. Nacho lo mismo. Vos podrías ordenar con una medida judicial que tal vez a la empresa que no se abstenga de exactamente difundir, incluso de forma privada. Porque es como si fuera una red social. Igual si fuera Facebook, Twitter o la que sea. Vos podés pedir la baja de esa foto si es privada. Pero la empresa te dice, la verdad no tengo manera de bajarlo. Bueno, tienen que tomar los recaudos para hacerlo. Hay antecedentes, Eva, de eso. Hay antecedentes. Hay antecedentes de que se logró, sobre todo en temas de protección de terceros y de imágenes, que es importante eso. Y algo importante también, que el otro día me preguntó una chica, tema de los chats de WhatsApp. ¿Qué pasa con los delitos? Por ejemplo, o no delitos, pero en el consorcio donde ella está, resulta que tiene un chat del consorcio, las cosas con las que nos divertimos, la gente. Y ella está en el consejo y se quejaban del rol de la administración, cosa que nunca pasó porque siempre anda bien. Entonces, la pregunta era, ella puso en el chat, son unos delincuentes, la administración. ¿Qué le pasó cuando puso eso? Lo vieron a alguien del consejo, le avisó al administrador y les llevó una multa, las expensas de 7.000 pesos. Por supuesto, las injurias a la administración en el WhatsApp. Pero es legal la injuria a 7.000 pesos. Por decir, a ver, vos... Es una charla privada. Primero, es una charla privada. Segundo, con el administrador del consorcio es como si fuera un funcionario público. Vos tenés una amplitud de control y de crítica. Porque está en juego justamente el manejo de fondos comunes. Así que, en principio, ahí yo creo que tiene una muy buena defensa. Y además, si esa multa no está contemplada en el reglamento, menos pueden cobrársela. Eso vale para cualquier multa, ¿no? O sea, porque a veces me preguntan, che, me multó el consorcio porque justo saqué una tanga en la ventana, ¿no? No, no da. Bien. Es derecho en zapatillas. Aclarando la situación, señoras y señores, un abogado que tiene la verdad de la empanada. Porque hoy tenemos estadísticas de empanadas y pizzas de la mano de Pablo Daniel. Son las 6 de la tarde con 21 Minutos en la República Argentina. Presentó Derecho en zapatillas, Turismo City. ¿Querés encontrar la mejor opción para tu viaje? Regístrate gratis en turismocity.com.ar y recibíles ofertas de Carla, de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.